Soy el profesor Víctor Hugo Serrano, de la carrera de Tecnicatura Electrónica Universitaria. Una carrera que se encuentra dentro del Departamento de Física y a su vez dentro de la Facultad de Ciencias Exactas. Esta carrera es una carrera de preuniversitaria de dos años y medio, de una salida laboral bastante fluida para los alumnos y consta sobre todos saberes de electrónica basados en física y en matemática. En esta carrera los alumnos, una vez que superan el primer año, aprenden electrónica analógica, electrónica de control, electrónica de potencia, programación de microcontroladores, programador de sensores y también la parte de automatismo y robótica que es lo que estamos presentando en esta muestra de hoy. En esta aplicación tenemos, comenzamos desde la derecha, una aplicación de energía solar basada en un robot. Es una especie de ranita más que nada para mostrar a los chicos, a los alumnos, que no es necesario utilizar siempre baterías que son, al desechar, contaminan el medio ambiente. Luego tenemos diferentes clases de robots que manejan controles, los robots se controlan con motores, con sensores y según la programación que uno haga al microcontrolador va a hacer la acción que uno desea. Y también la parte de las piezas se hacen con impresión 3D, que para eso tenemos una impresora 3D en la facultad y los alumnos aprenden a programar en código STL, lo pasan a otro código y mandamos a imprimir las piezas. Los alumnos primaria que vinieron al principio son muy activos, consultan, tocan, preguntan. Más que nada, la idea hacia ello, esta muestra está orientada para incentivarlos, digamos, despertarles la curiosidad sobre el tema de la electrónica. Ya los alumnos del secundario, sobre todo del último año, tratamos de presentarles la carrera, como dije al principio, para presentarles una salida laboral, digamos, inmediata, aprovechando que la universidad es gratuita, tienen pases de colectivo, tienen comedor universitario. Así que los invito a los que están interesados en electrónica, matemática, física o la ciencia exacta en particular o cualquier carrera de la universidad que se acerquen para la facultad para el próximo año, para que inicie su carrera.